Potenciar el desarrollo turístico de Río Claro en Golfito. Contar con una mejor vía de comunicación para los pobladores y visitantes que permitan un tránsito adecuado y sin contratiempos, así como dinamizar considerablemente la economía al contar con una forma fácil de trasladar la producción agrícola. Estos son algunos de los beneficios con el nuevo puente inaugurado este miércoles en el sector de Golfito. En la actividad participaron el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, don Ricardo Rodríguez, así como el alcalde de Golfito, Elber Barrantes. También estuvieron presentes miembros del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, del territorio de Osa, Golfito, Corredores y los vecinos beneficiados. La obra fue posible gracias al trabajo articulado entre el INDER y el gobierno local de Golfito. Este proyecto requirió una inversión de 211 millones de colones. Río Claro es un lugar con gran potencial turístico y agropecuario, pero que durante muchos años sufrió problemas de comunicación en vista de que el puente estaba en muy mal estado y era un riesgo para las personas. Por eso es que este proyecto fue una de las prioridades. El INDER tuvo a su cargo la construcción del puente, mientras que la municipalidad de Golfito llevó a cabo el paso provisional y su respectivo mantenimiento, que era necesario mientras se realizaba la obra. La inversión del INDER fue de 131 millones de colones dedicados a la confección de planos, permisos y procesos constructivos de este puente, incluyendo no solo la superficie para el paso de los vehículos, sino también un espacio de 1.2 metros de ancho con su respectiva barrera para permitir el paso de peatones. Es conectividad, es producción, es salud, es vida para la gente que puede estar enferma, es la posibilidad de abrir más todavía las posibilidades de esta comunidad como objetivo turístico, como centro productivo y como lugar en donde vive gente que necesita vivir mejor. Y eso me parece que representa este puente. Es una voluntad, es una visión, es una necesidad de la población de contar con servicios que les permitan desarrollar sus capacidades productivas y culturales. El gobierno local, por su parte, aporta un total de 80 millones de colones. Con la obra se beneficiarán directamente unas 500 familias de la zona, es decir, aproximadamente unas 2 mil personas, entre las comunidades donde habrá un impacto directo positivo gracias a la obra. Están Punta Banco, Altamira, Vista de Mar, La Yerba, Pilón, Cocal, Amarillo y La Onda. El territorio rural Osa Golfito Corredores festeja hoy la realización de uno de sus proyectos impulsados mediante la nueva gobernanza desarrollada a partir de la Ley 9036. LUCERONない ¡Gracias!